Lolita Hoy, dando pasos al ritmo del tiempo Soy tan esclava de este momento Aunque hoy, aparente que no lo aparento Voy aguantándome este sufrimiento Si yo pudiera me quedaría Con el diablo yo pactaría Si yo pudiera no cambiaría Pero sé que va a pasar algún día Quiero ser vuestra Lolita Ser siempre joven y bonita Con nadie, conmigo compita Quiero ser vuestra Lolita 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 Me da ansiedad pensar que un día no voy a estar Me da coraje que me puedan reemplazar Que puedo andar es lo que yo ya no pueda dar Y que mi nombre no lo vayas a recordar Y no puedo parar el tiempo Tampoco viviré el momento Pensando que será un recuerdo Para ti Quiero ser vuestra Lolita Ser siempre joven y bonita Con nadie, conmigo compita Quiero ser vuestra Lolita Quiero ser tan infinita Ser siempre vuestra favorita Con nadie, conmigo compita Quiero ser vuestra Lolita Lolita Solo me queda creer Solo me queda creer que me reencargaré algún día Y volveremos a ser lo que solíamos ser No me gustan las despedidas No quiero envejecer Solo quiero tu querer Quiero ser vuestra Lolita Ser siempre joven y bonita Con nadie, conmigo compita Quiero ser vuestra Lolita 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 Y volveremos a ser vuestra Lolita Y volveremos a ser vuestra Lolita Y volveremos a ser vuestra Lolita Gracias por ver el video